¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Me queda el ángel que me dormía Y poco a poco que muere la niña Que muestra la aventura de la vida Que muestra la aventura Que muestra la primavera Que el alma se convierte en romperla Que el alma se convierte en romperla ¿Qué será? Ahora Me queda el ángel que me dormía Y poco a poco que muere la niña Que muestra la aventura de la vida Que el alma se convierte en romperla Que el alma se convierte en romperla Que el alma se convierte en romperla Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se entiende a la aventura de la vida Y poco a poco que muere la niña Que muestra la aventura de la vida Pero bueno, bella se convierte en el prometa Y poco a poco que muestra la primavera Y poco a poco que muestra la primavera Nuestro pueblo aplierte en romperla Tampion que muestra la primavera La primera